El único cronoponista es Capun. No toca con ninguna otra banda él, eh. Camisetas. Con Chucha. ¿Cuál es cronoponista? ¿O porión, creo? Para todos, eh. ¿Cuál es cronoponista? ¿Cuál es cronoponista? Va a ir al fondo allá de ustedes, si es que falla, ¿está bien? Y se quedan ustedes con el salto. Lo ven, mucha baja de Cielo Lucas. ¿Estamos? Si él falla, ustedes solamente digan la palabra clave. ¿Cuál es? Esca. Yo espero realmente que falle, porque este hombre ha ganado plata, mucha tocando en otras bandas, de otra onda. Y debe exagio donarlo a este público, al culto, tan inteligente. Mira qué lindo público. Un fuerte abrazo para ustedes. ¿Cómo quisieran yo su juventud? Ustedes vengan los menos. ¡Tan ganchos! Para no más que am, ustedes mandan. Uno, tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el carajo! ¡Los últimos en la mierda! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La última vez que te miré y te miré! ¡En este encontro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz año. Los amigos. De Concha Sertina.